Más información www.microsoft.com Ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Todavía no comparto. A ver, te lo recibiste. Oh, una llave. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Se vienen cositas. Voy a tener que encontrar lo que quiero contigo. Pero con alguien más tiene que encontrar lo que yo. No te voy a olvidar. Yo no estoy contigo. Yo también. No, gracias. Ya, cambia. El gorrito. Si no empezamos a llenar. Estoy sufriendo. Ya, cambia. No. 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 Es que hay popis. Ay, ¿cómo pasó por acá? No. No. Que tan bonita. Por allá no hay nada Otra canción Afuera dice Mini zoo Por allá había otro Ah, se paga creo Pabas Pabillas Otra, otra, otra Ay, yo me dancé Otra, otra, otra ¿Dónde nos vamos? Yo, yo, yo Otra, otra, otra Zoom in Zoom out, ok Zoom in Zoom out Yo no quiero Ya no hay nada Vamos a terminar No hay nada Me he oído ¡No, no! ¡Ve esa puta de virgix! ¡Hasta el fondo! ¡Te le hice un pajarito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La que se droga eres tú, te ahora es un pajarito! ¡Me confió! ¡No! ¡Ya lo vi el supo! ¡Ay! ¡No me dio un pedo! ¡Ah! ¡Suscriba! ¡Suscriba! ¡Dale, like al video! Y activa la campanita, ¡claro!